Tienes que ser robado, como se prueba el oro, primero por el fuego. Si tienes que llorar, también tienes que llorar, para que Satanás no te vaya a derrotar. Dios dijo en su palabra, o sea necesario, pasar por todas pruebas. De piedra hasta la muerte, y perea la batalla, que Dios está consigo donde quiera que tú vayas. El diablo está vencido, y la victoria es nuestra. Gloria, aleluya, cuán grande es nuestro Dios. Si Dios está con nosotros, tiene que usar nosotros, y nada en este mundo se apartará de Dios. El diablo está vencido, y la victoria es nuestra. Gloria, aleluya, cuán grande es nuestro Dios. Si Dios está con nosotros, tiene que usar nosotros, y nada en este mundo se apartará de Dios. ¡Para que Romanos nos tomamos! ¡Como Dios, Dios! ¡Como Dios! Ejólo en mi nuevo cantereta, también mi nuevo cantereta, también mi nuevo cantereta, en las simulaciones. A este Aleluya también trae a la victoria, por su dignidad y amor, su misericordia. El diablo está vencido y la victoria encuentra La gloria y la gloria fue el gran de nuestro Dios El diablo está vencido y la victoria encuentra La gloria y la gloria fue el gran de nuestro Dios El diablo está vencido y la victoria encuentra La gloria fue el gran de nuestro Dios El diablo está vencido y la gloria fue el gran de nuestro Dios El diablo está vencido y la victoria encuentra La gloria fue el gran de nuestro Dios En las vinculaciones La gloria fue el gran de nuestro Dios La gloria fue el gran de nuestro Dios El diablo está vencido y la victoria encuentra La gloria fue el gran de nuestro Dios 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 La gloria fue el gran de nuestro Dios